hola hola chicas de chicas bienvenida a mi mundo nuevamente aquí con ustedes la que la forma linda y tu rey chicas ayer les hice este mismo videito pero estaba tan cansada que termine de trabajar después me hice una mascarilla hice el videito chicas y no sé qué pasó que borré el vídeo bueno bueno el videito se trataba de preparación de tónico refrescante y fijador de agüita de anís ok solamente vamos a necesitar dos ingredientes anís estrellado y agüita ok chica yo les quiero explicar que yo uso el agua de rosa como tónico como refrescante después de los maquillajes y como fijador para el maquillaje un tiempo yo uso el agüita de rosa y otro tiempo yo uso el agua de anís el tónico de anís reafirmante también y fijador chica y también refresca muy bueno tiene muchas propiedades y sobre todo mucho antioxidante mis amores ok la cual le va a prevenir las líneas de expresiones y si las tiene se las va a disminuir chicas preparen el agüita esta que yo les voy a enseñar cómo prepararla y es simple de hacer un presupuesto muy bajo imagínense que este pote lo que pasa que yo lo uso mucho lleno hasta arriba a mí me salió en 469 100% natural chica lo pueden conseguir en warm-up aquí en new jersey lo venden en todas las bodeguitas lo venden en warm-up aquí en todas partes bien fácil de conseguir también les quiero decir chicas que lo van a usar fíjense lo van a usar en las mañanas cuando ustedes se levanten y se laven su carita lo ponen en un envase de spray ok y se lo van a aplicar en la cara van a esperar a que se les seque y listo se pueden maquillar antes de dormir chica que ya ustedes tienen su carita ya preparada con su mascarilla que ya está fuera de maquillaje ok entonces se lo aplican nuevamente y duermen con ellos no le deja la cara grasosa le deja la carita bien bonita y con un olor bien rico chica ok son se lo ponen en las mañanas y se lo ponen en las noches ok se lo pueden poner antes del maquillaje también y después se maquillan chicas que lo que están haciendo que están previniendo las arrugas y las que la tienen le va a disminuir arruguitas y líneas de expresiones chicas después de cinco días ustedes van a ver qué bueno es el agüita de anís el agua de anís es bueno para muchas cosas para el estómago para calmar los nervios para relajar los músculos es súper buenísimo y el anís estrellado se está usando muchísimos muchísimos años atrás nuestras abuelitas la usaban como tónico por eso eran que tenía una piel tan hermosa aparte chicas el agua de anís lo que es en la cosmetología se está usando muchísimo hoy en día no sé por qué hoy en día porque esto es un remedio casero que es muy bueno para la piel de hace muchísimos años atrás chica yo lo empecé a usar desde muy joven mis amores vi a mi abuelita una vez aplicando se va y me llamó la atención y lo empecé a usar mis amores ok eso ahora me lo prepe lo lo preparé chica ok ya el mío está preparado lo que pasa que quité el vídeo pero bueno ahí ustedes van a ver el en el videíto este que estoy haciendo van a ver todo el procedimiento pero les voy a enseñar cómo es de que se debe preparar ok mis amores bueno lo que vamos a usar para este tónico reafirmante y refrescante chica ok y nos va a ayudar a con las arrugas y a disminuir la si la tenemos o prevenir la retardarla lo único que vamos a necesitar es anís estrellado y agua destilada mis amores van a utilizar una vasija y ahí van a poner el anís en el agüita la cantidad adecuada que ustedes quieran preparar ya ahí ustedes sabrán qué cantidad de anís le van a poner lo ponen a fuego lento y cuando hierva chica lo apagan y lo tapan esperan a que se refresque y lo ponen ahí en un envasito de spray en el frigidaire o también otra forma de preparar es poner el agua a que hierva y después que hierve van a poner el anís adentro del agua hervida y lo van a tapar y lo van a dejar que refresque ok chica tuve que esperar a hoy porque ayer súper cansada ok pero termine el mío y lo envase aquí está envasado y le puse una gotita de glicerina y también el anís estrellado adentro ok pero les voy a hacer aquí la preparación porque me quedó ok entonces se lo voy a llevar a mi hermana ok lo que van una vez ya enfriado el anís estrellado hervido chica lo que vamos a hacer es que vamos a colar puede ser con este colador chiquito que tiene los huecos la mallita pero bien bien finita o puede ser un colador de tela ok vamos a colar y vamos a poner 1 2 y 3 granitos ahí que lo vamos a partir y lo vamos a envasar ok vean esto se mantiene se pone en un envase de spray y se mantiene en el frigidaire dura 15 días o le puede durar menos depende el uso de que usted le dé recuerden que se aplica por la mañana cuando usted se lava su carita se aplica y antes de dormir después que se haga su mascarilla o si no se hace las mascarillas se lo aplican antes de dormir chicas se van a acordar de mí que la ni estrellado es muy bueno ahora les voy a leer las propiedades del anís para que ustedes vean qué bueno es el anís mis amores lo voy a poner aquí y entonces les voy a explicar todas todas las propiedades del anís porque es tan bueno recuerden que ante muchos años atrás nuestras abuelitas lo usaban mucho se lo aplicaban con algodoncito en la cara y se lo dejaban todas las noches por eso era que nuestras abuelitas tenían el cutting tan bello aparte que el anís estrellado sirve como té también que es muy bueno si tiene un dolorcito de estómago también se le da a los niños si tienen gases es súper buenísimo te relaja los nervios te relaja todos los músculos aparte cuando usted lo bebe ahí está bebiendo bastante antioxidante pero bueno vamos para decirle las propiedades del anís para que vean por qué linda lo prepara bueno chicas miren qué bonito quedó mi tónico refrescante y reafirmante tónico de agüita de anís y leche un poquito de glicerina vean que qué bonito quedó ok el anillo estrellado una de las propiedades del anís para la piel más popular es que actúa de forma muy similar al voto torcina botonímica la cual paraliza los músculos faciales para que no se formen arrugas en el rostro el anís estrellado cuenta con propiedades anti arruga gracias a su contenido labonoides y ácido graso haciendo que los músculos faciales se relajen de tal forma que por un lado borra las arrugas y elimina líneas de expresiones de forma duradera y por el otro y por el otro lado previene y retrasa su posible aparición ok chicas y que preparen su tónico refrescante y reafirmante de agüita de anís que es muy bueno si ustedes tienen un poquito de glicerina échenle unas gotitas de glicerina vean qué hermoso y aquí ya está envasado y casi hermosa ya está listo ya le leí las propiedades del anís y por qué es tan bueno yo espero que se lo preparen chicas recuerden de que yo cojo un tiempo y uso el agua de rosa y otro tiempo uso el agua de anís que es muy bueno chica como el tónico como reafirmante en maquillaje y también cuando me hago una mascarilla o un exfoliante también chica le voy a decir una cosita ok para que le funcione bien muchísimo mejor ok y le vaya disminuyendo si tiene arruguitas o líneas de expresiones o si no las tiene que se la vaya retaltando ok chica cuando usted se levante por la mañana que se lave su carita aplíquese este tónico ok o refrescante aplíquese lo ya una vez de que se le seque se puede maquillar cuando llegue a su y si se maquilló también se lo puede poner como fijador al final de su maquillaje cuando llegue a su casita que ya se bañó que ya se lavó su carita o se hizo mascarilla que ya no se va a poner más maquillaje que después va a ir para la camita aplíquense los chicas y se van a acordar de mí ok esto es muy bueno infórmense en el internet chica es súper bueno yo le dejo ahí de de las mismas que puse a el bill anillo estrellado ahí partí veanlo ahí ahí partí tres no dos tres tres sí y se lo dejé adentro con unas goticas de glicerina chica una yo le puse tres goticas no más ok para que así dure más aunque a mí no me dura pero la glicerina también es muy buena para el rostro yo espero de que le haya gustado chica este vídeo que me lo compartan ok que si le gustó que me lo compartan ok para que todas las chicas aprendan a hacer su agüita de rosa para su carita que es muy bueno chica ok recuerden que me pueden buscar en integran como lindarosa 908 en youtube suscríbanse a mi canal de youtube chica porque vienen muchas mascarillas ahí en mi canal de youtube me pueden buscar como lindar 54 y bueno aquí en facebook como linda y tu rey ustedes están en chica bienvenida a mi mundo y la que no estén en chica bienvenida a mi mundo mándense a correr que aquí la vamos a estar esperando tremendo familia para formarla pero principalmente aprender bueno muchas bendiciones de choques se les quiere y que dios me las bendiga me voy con mi agüita chao